Mami so high, conmigo la pasa bien Vamos relax, ya mero pa' amanecer Porque vivo tranquilo, ando en lo mío Si la trabajo, yo lo consigo Mami pa' suave, no vendo kilos Saca en mi barrio, y con los míos La otra mano le prende Que no pasa nada más, me enciende Si no pasa ya, mejor vente Cale pa' mi casa, que es viernes Welcome to my crib, my party Llámale a la pantalla que nos traiga Mari De etiqueta dice que viene de Cali Hasta en la piscina me siento en Miami Aquí vivo tranquilo Vivo en un barrio de la ciudad Aquí con mi gente la paso fan Con mi familia, aquí con Miguel Dale bomba, tú sabes Aquí el mexe es la clave Dale fuma, que fuma, que sabe Y que toma, que toma, que raspe Dale mami, tú baila y no pares Mami so high, conmigo la pasa bien Vamos relax, ya mero pa' amanecer Porque vivo tranquilo, ando en lo mío Si lo atrapago, yo lo consigo Mami pa' suave, no vendo kilos Saca en mi barrio, y con los míos Y muéveme ese party, siéntelo Que hoy es tarde de party, vámonos Márcala a los homies, diles que cayó la cuadra Que hoy me chingo a todas Aunque mi vieja se vaya Sin fallas, te callas, aquí nadie avisa Me chingo unas conas, en lo que rande aterriza Moreno es piel esliza, aquí nadie cotiza El que va de chonas, espera una verguiza El punto de todo esto es ver a todos disfrutando Pásame el micrófono, el pari se está ambientando Las chicas desfilando, los bandes bien trabados Tráeme otras cosas, el de ellos se está acabando Pues en esta tarde todos la pasamos bien Míranos que locos, no por nada es tu animal Dele al panter, al cel, dile que me traigas cien Y pa' mis compas también, andamos, siempre sufre Ella lo prende, ey, oh, con la verde Ey, oh, saca, enciende, ey, oh, y hoy es viernes Ey, oh, y andamos high, everyday No me importa na', qué más da Vivo siempre bien, en el game Fumando en el hood, con mi crew Y andamos high, everyday No me importa na', qué más da Vivo siempre bien, en el game Fumando en el hood, con mi crew Mano no me importa, siempre sufre ¡Suscríbete al canal!